Hola, ¿qué bendición? Felicitaciones. Gracias, gracias. Tenemos dos oídos, pero aquí estamos. Voy a aplicar la vacuna en el brazo. Muy trabajada. Va a sentir un leve dolor en el momento de la aplicación. Ya sabe que es lo que ella sabe. ¿Cómo se siente? ¿Me ayuda, por favor? En el marco del inicio del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la ciudad de Valledupán aplicó este viernes 19 de febrero la primera vacuna de vida a Jolvanis Molina Suárez, una enfermera jefe de la S. Hospital Rosario Pomarejo de López. Esperamos que baje esta pandemia, que disminuyan los enfermos, los contagiados, y por ende disminuya la mortalidad de pacientes por COVID-19. ¿Qué es más importante para ti? ¿La vacuna que vas a recibir hoy o la vacuna económica que no has recibido? Es más importante la vacuna que se va a recibir hoy. ¿Cómo está el hospital contigo en materia de laboral y pagos de tus mesadas? Al día. AGM, que es con la cooperativa que yo estoy vinculada al hospital, está al día en los pagos con nosotros. ¿No les den un peso a esta hora? No, AGM no nos debe nada. ¿Qué recomendación haces tú como enfermera a las personas que creen y que esta vacuna no les va a servir y no quieren vacunarse? No, que se vacunen. La vacuna contra el COVID-19 es la esperanza de vida. Es esa esperanza que estamos buscando, es esa luz al final del camino que va a mitigar esta pandemia. La jornada inicial de inmunización se realizó en el Hospital Rosario Pomarejo de López con un grupo de seis personas que trabajan en la UCI COVID-19 y posteriormente la clínica de alta complejidad a las que el municipio entregó las primeras dosis. Bueno, yo pienso que la vacuna tiene que ser algo muy importante para las personas vallenatas, especialmente nosotros los médicos que estamos en primera línea teniendo esta endemia que se ha vuelto ya y bueno, brindarle más seguridad a nuestros pacientes para poderlos tratar como debe ser y ya no tener miedo con esta enfermedad. Con la aplicación de las 1.050 dosis de la vacuna de Pfizer se da inicio a la vacunación de las dos IPS con personal de salud de primera línea de batalla frente al COVID-19 en la capital del Cesar. Sencillamente hoy es un día de alegría en donde en el Cesar iniciamos este proceso de vacunación un proceso de vacunación gratuito, seguro y que será masivo para todos los colombianos. Al respecto, Daniel Palacios, ministro del Interior indicó durante la jornada de inmunización que estos son los resultados de la gestión del gobierno nacional junto a los territorios para salvaguardar la vida de todos los colombianos. Bueno, hoy le podemos decirle a la ciudadanía que iniciamos con la vacunación al personal médico de primera línea en donde incluimos a médicos especialistas, médicos generales, enfermeras jefes, enfermeras auxiliares, camilleros, conductores de ambulancia, inclusive también participan los vigilantes de la sala UCI. Entonces, por ese lado nos sentimos muy complacidos y creo que hay que reconocerle al gobierno nacional la gestión que adelantó porque sé que esto fue algo complejo, difícil. Por su parte, Leonardo Regocés, delegado del Ministerio de Salud y la Protección Social, dijo que se empezó por las personas que más riesgo han tenido de contraer la enfermedad. A su turno, la trabajadora de la salud de la primera línea de atención al COVID-19, madre de familia y con 42 años de edad, agradeció la oportunidad de ser la primera mujer y ciudadana vacunada en Valledupar. De acuerdo a la Secretaría Local de la Salud, las 1.050 dosis serán distribuidas cada día a las IPS, priorizadas a fin de conservar la cadena de frío durante los cinco días que realicen la aplicación del biológico al personal de la salud. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.